Y con el fin de fomentar la lectura en la niñez, Editorial San Pablo ha presentado una colección de libros infantiles acordes con el plan lector. La Editorial San Pablo presentó una colección de libros infantiles para el plan lector con el fin de fomentar y promover en los niños el hábito de la lectura. Entre los libros figuran, creciendo en valores, brújula, amistad, las hadas nos hablan de generosidad y la vida de los santos. Mediante estos libros, los menores van a despertar el interés y actitudes positivas en relación con la lectura como herramienta para el desarrollo de capacidades para la vida. Una de las principales metas del plan lector es que los niños y jóvenes lean 12 libros al año. El plan lector nace como una estrategia pedagógica básica que promueve, estimula las habilidades comunicativas para los niños y adolescentes en edad escolar. Entonces el ministerio parte de esa premisa que todos los niños deben leer por lo menos unos 12 libros al año. Uno de los libros infantiles que resalta los valores cristianos es ¿Cómo me siento? Por ejemplo, para niños hay muchos cuentos, hay narrativa también más lúdica para los más pequeños y también para el área de tutoría. Lo primero que es para el área de comunicación, para despertar, para motivar las habilidades comunicativas y en el área de tutoría para establecer mejor los vínculos, relacionarse mejor también con los niños. Estos libros, de acuerdo a la misma norma que impulsa el plan lector y sus recomendaciones, deben ser leídos tanto por los estudiantes como por los docentes, con un apoyo en casa por parte de los padres de familia. Las personas interesadas en adquirir estos libros pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla o acercarse a la editorial San Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.